Puro Cocho dice, y vámonos con esto que dice, maldito cementerio Ay, maldito cementerio Tienes la boca muy grande Por más que parezcas lleno, tu apetito es insaciable Tantos y tantos espelios, y no se te acaba el hambre Aunque te tengo respeto, yo te vivo Despreciando Porque eres lo mero cierto, mientras yo sigo soñando Por mucho que le haga el cuento, allá me estás esperando Podré cruzar por el cielo, o sumergirme en el mar Ser dueño del mundo entero, pero no podré comprar La forma de ser eterno, y de la muerte escapar Pobre humanidad, que triste es tu destino Un falaz espejismo es tu esperanza, y una tumba, el final de tu camino Maldito y cruel cementerio Tú eres la única verdad Tú eres la única verdad No sé por qué no te quiero, si ahí tengo que llegar Cuántas lágrimas amargas, cuánto llanto por tu suelo Y no te conmueve nada, te alimentas de tu pueblo Solo ganas la batalla, tu maldito cementerio Por eso mientras se llega, la hora de que tú me tragues Voy a hacer lo que más pueda Que gano con ser cobarde El consuelo que me queda Que al fin no se salva nadie Quiero que me alcance, quiero que me alcance el tiempo Para complacer con los tres coqueros maestro